El Juro que lo vi corriendo, así quiero que corra de nuevo El barrio lo sabe, lo quiero, running tres cuadras del guerrero Cinco esperando el sextio, digo, me lo prometieron Nadie sabía que ir por rías tan ligero Quiero money, dinero para mamar el mundo entero Nego, me lasco que a todas debo cambiar de mi inferior Grupo nuevo, ropa nueva Cosa nueva, toda nueva, todo nuevo, todo nuevo, 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 nuevo El WC está vendiendo la de huevo Ruta nueva, joya nueva, rumbo nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero En el WC está vendiendo la de huevo Ruta nueva, joya nueva, rumbo nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero Si quiere brillar, le presento a mi joyero O a mi contador, si hay problemas de dinero Dicen que voy a hacer rico tantas fechas en enero Que me siguen a fin por mis momentos financieros En el W siempre me compro la de juego Me saludan todos los dealers cuando llego Cuando salgo por el barrio soy el Diego Me conozco, me la venda, me la llevo Diti, dile nuevo, un dato nuevo, nada bueno, oh yeah Ya no existí tu quiñeo, salgo nuevo, oh yeah Un charampaje, te hague cocinero Tanta plata que ahora le queman los dedos Me miro por la actitud No pares lejos como esa blanca en tu club, oh yeah Que tienes miedo, que falta de virtud, oh yeah Y pocos huevos terminaron en el club, oh yeah De telonero, wero, 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 wero Se me acerca la fulana interesada Con ganas de saber que es el modo diablo del que faban No hay trabajo pero sobra pico y palace Que sus amigas van a dejarla volver a mi cama A la mía, a la del rico, a la del guana Quiere que le voy a volver a córreme en su cara La dirección de la mar son censuradas Muchas putas quieren pipa pero nunca compran nada Porque loca, viniste a comer Tomar desayuno y tocarse al rey Tomarte el asunto de ser niñera, portera y chofer No me cocines lo mismo que ayer Bañate tranquila, bañate, ok Entra yo tuya, usala y volve Entra con ropa nueva, baby noel No gratis, boy flex Me rompo mi money en los pares del mes Estoy fucking flotando y no hay culpa de Abel Le barrimos, drones que compramos de a cien Si hermano no activa y el nando está arriba Nos vamos hasta el west Tu mano perdida, un club bien sin salida Multiplique el cien Tengo cijaguares corriéndome el tren Juro que lo vi corriendo, guacho Y quiero que corra de nuevo El barrio no sabe lo que era un running Tres cuadras del que lo sigo Esperándose el tiro, digo me lo convirtieron Nací sopía que corrí hasta mi cuero En el west están vendiéndola de huevo Roba nueva, joya nueva, grupo nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a esas putas dígale que si la quiero Quiero money, dinero para mamá El mundo entero no es justo Me la escogí a todas, debo cambiar Debo cambiar, debo cambiar Debo cambiar Y si, 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 si BG Básico